Estrené la nueva serie de Brutas Nada, donde hay un grupo de amigos donde nos cuentan sus penas, sus alegrías, sus problemas amorosos, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, pues yo interpreto a Cristina, que es una chava que tiene aparentemente toda la vida perfectamente solucionada, tiene el departamento de sus sueños, al trabajo de sus sueños, un prometido aparentemente perfecto, hasta que poco antes de su boda se da cuenta que le está haciendo infiel, y se derrumba su mundo. A todo esto, pues se tiene que apoyar en sus mejores amigos, que son increíbles, pero que tampoco les corresponde. Tal vez Cristina debería ir a terapia. Y busca un roomie para llenar el hueco que deja su prometido al irse, y se encuentra con este chico, que se llama Alejandro, que resulta ser otro mentiroso más en su vida. Hay que hacérselo ver. Hola, bueno, mi nombre es Cristian Vázquez, hago el personaje de Alejandro, y Alejandro es un escritor que viene, o sea, en su momento tuvo un éxito, y viene de otro éxito, no tan, o sea, viene un fracaso, la verdad, ¿no? Él pensaba que con este libro él iba a romperla, iba a provocar todo lo que él tal vez soñaba con este libro, no es así, está en el fracaso, está como huyendo un poco de todo, está sobreviviendo, ¿no? Tanto que tiene que ir con la exnovia a pedirle trabajo, él siendo escritor tiene que llegar con Esther, que es interpretado por Marimar Vega, tiene que hacer cosas que tal vez nunca en su vida se hubiese imaginado, como redactar productos de belleza, depilarse la zona B, un sinfín de cosas más, ¿no? Después tiene este mejor amigo que es Miguel, al cual siempre se ve que le solucionaba la vida, ¿por qué? Porque le dejaba dormirse en el sillón, o le tiene un cuarto preparado, no es así, entonces Alejandro tiene que empezar a buscar, ¿no? Tiene que empezar a implementar un plan B, que es buscar un departamento donde vivir, un cuarto, entonces corre con la suerte y con la fortuna de encontrarse con Cristina, pero pues para entrar a ese departamento, pues él tiene que hacer una mentira piadosa, entonces ahí empieza la problemática de Alejandro, un problema pequeño, pero muy grande después. Detalles sin importancia, ¿no? Sí, 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 porque creo que las mentiras piadosas conllevan eso, ¿no? Unas consecuencias que tal vez el día de mañana el precio por pagar es muy caro, es lo que le sucede a Alejandro, entonces es lo que vamos a ver un poco en estos primeros nueve capítulos, que es la primera temporada, de cómo Alejandro, esa mentira piadosa lo ha llevado a vivir tal vez lo mejor de su vida, hasta ese momento, encontrar esta complicidad con Cristina, conocer su universo, sus amigos, que lo aceptaran, que lo arroparan, pero después eso, pues tiene un giro, ¿no? Y creo que es muy interesante este proyecto, ver las problemáticas tanto de un Alejandro, tanto de Cristina, y que se den cuenta, pues, que somos, tanto nosotros como los actores, al ver la serie, pues, que somos muy similares, no hay nada nuevo que estamos contando, ¿no? Más bien es ver... La gente se va a ver identificada, ¿no? Como alguno de los personajes, ¿no? Al final. Totalmente, entonces yo siento que la serie en ese sentido tiene un gran punto a favor, que es, los personajes son muy aterrizados en todos los sentidos, y no estamos pretendiendo nada más que se identifique a la gente con ellos, ¿por qué? Por cómo están desarrollados, por cómo están escritos, y porque es una serie ligera, fresca, y muy divertida también. Totalmente. Y quería, Tessa, que me describieras con tres palabras el personaje de Cristian. El personaje de Cristian es mentiroso, 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 mentiroso. Yo, es que también quiero ser linda con él, también se me... Sí, porque te enamoras de una parte de Alejandro también. Sí, también, entonces también diría como, buen amigo dentro de todo, a pesar de sus mentiras. Pero esa palabra sería mentiroso, amistoso, y... ¿Y qué sería? Ay, guapo. Ayúdale, Cristian. Bueno, bien, bien. Gracias. ¿Y de Tessa? ¿Y del personaje de Tessa? Híjole, este... Alegre. Alegre. Cristina llega a un punto donde sí, por eso se enamora Alejandro de ella. Hermosa, hermosa también, alegre, hermosa, y... Ok, la tercera siempre se queda en el aire, ¿no? Y cómplice, una gran cómplice, ¿no? Porque pues en su momento ella llega a ser un pilar muy importante para Alejandro, ¿no? El hecho de que le abran las puertas de su departamento para que viva ahí, porque ella viene de este momento tan complicado y tan difícil que no cualquiera va a entrar a ese departamento, a ese espacio, ¿no? A ese universo. Entonces Alejandro es el afortunado, pues también en un principio se desagradece. Pero después se la cobran muy caro. Pues muchísimas gracias por la entrevista, ha sido todo un placer. Y nada, todo el mundo va a ver de brutal nada por pantalla a partir del... 24 de septiembre. Perfecto, pues muchísimas gracias. Cuídense mucho. ¡Gracias!